Estamos iniciando con una lazada aquí en Arandas, Rancho Sakamecate. ¿Cómo anda el show por acá? Todo va. ¿Sí? El próximo sábado también tendremos evento de Team Rope in México. Empezamos a la una. Aquí los esperamos. Y ese va a ser para todos, ¿verdad? Para todo, abierto al público.